¿Yo no lo puedo creer? ¿Vos estás loco, Benicio? ¿Me llamaste al mismo tiempo que no lo creerais? ¿Que todo el mundo se entere que somos socios? Por supuesto que no, yo jamás te traicionaría ¿Entonces para qué me llamaste a ver? No podría irme sin despedirme de mi socia Claro, claro, parece que nuestra sociedad no funcionó para nada, vía, no sé si te diste cuenta Me descubrieron, pero yo no me importa más Logré mi objetivo ¿Sí? ¿Sí te salió todo perfecto? Te echaron del roller y ahora Juliana está buscando a tu cómplice como una loca desesperada, ¿y qué iba a pasar cuando todo el mundo se dio cuenta que fui yo? No, ¿qué va a pasar? Tranquila No me puedo tranquilizar Nunca se va a dar cuenta de nada ¿Cómo estás tan segura de eso? Le dije a Juliana que hice todo yo solo Sin ayuda ¿Vos en serio hiciste eso por mí? ¿Sí? Es que no me sirve que te descubran Porque no necesito darte más adelante Claro Claro, fue solamente por eso, ¿no? ¿Sí? No, no te creo nada No pensaba que te importaba tanto mis razones No me importan tus razones de hecho para nada Yo tampoco te creo nada ¿Cómo? No Y más ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué pensás saber? ¿Quieres saberlo de verdad?